¡Suscríbete al canal! Fantasy Metal de Lancaster, Pennsylvania The Siren Saga es una historia de los viajes peligrosos y triunfos de la sirena y sus guerreros La historia mezcla hechos y ficción que combina la mitología griega y nórdica Sirenas, guerreros, vikingos, arcángeles y Caron, The Ferryman Desde su formación Illusion of Grandeur ha realizado giras en los Estados Unidos Así como en el Reino Unido y Europa Y han tenido apariciones en varios festivales Incluidos el Saffer Fest, The New Beach Music Festival y Whitney's Music Festival Han compartido escenario con artistas de la talla de The Mortal Crater, September Morning, New York Days Por mencionar algunos La banda está conformada por la sirena Maggie Carlton Y Arcángel Michael en la voz CM Carroll en el bajo Julian Bigger en la guitarra Y Ted Romsalski en la batería Ellos son Illusion of Grandeur No olviden seguirlos en todas sus redes sociales Que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!